con el patrocinio de Impala Terminals Buenas tardes, bienvenidos de nuevo, esto es Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver, gracias por acompañarnos una vez más para conocer los hechos que ocurren en nuestra ciudad y región, a continuación nuestros titulares A su casa los ladrones y le llevaron 19 millones de pesos, la víctima llegó a su casa y alcanzó a encontrar en ella a los asaltantes que de inmediato huyeron del lugar, proveedores de la firma contratista Mota Engie reclaman el pago de sus servicios prestados, Cámara de Comercio de Barranca Bermeja recibe estos reclamos hasta el viernes próximo, en la sección reportero ciudadano conozca sobre nuevas denuncias de la comunidad por falta de sí mismo en algunos sectores de la población, dirigentes juveniles destacan el anuncio del gobierno local de llevar al seno del consejo el proyecto de acuerdo de política pública de juventudes, habitantes de la comuna 3 manifiestan su preocupación por la ola de inseguridad que afronta su sector, aseguran que encapuchados amenazan a la población, en los deportes niños tenistas del club Miramar ganaron torneo en la ciudad de Bucaramanga, más de 30 medallas obtuvieron estos pequeños practicantes del deporte blanco, el ciclista barranqueño Jonathan Millán se estrena en Europa, el joven de 28 años de edad llegó a Italia para representar a Colombia en 8 competencias y al cierre, Escuela de Artes Las Tablas se prepara para una nueva temporada de teatro en la ciudad, este jueves el grupo teatral invitado viene de la ciudad de Bucaramanga, con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aromas Delicias, Lidre Limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Empezamos con lo que usted quiere ver, bienvenidos, mucha atención que un millonario robo se presentó en las últimas horas en el barrio Miraflores, desconocidos habrían ingresado a una vivienda y se llevaron más de 18 millones de pesos. 19 millones de pesos se habrían llevado de esta vivienda ubicada en la calle 49 del barrio Miraflores, según algunos testigos un hombre y una mujer ingresaron mientras los dueños del inmueble estaban por fuera. Dicen de que aproximadamente a las dos de la tarde, una y media, dos de la tarde, se presentó un robo en el barrio Miraflores, en donde en la casa de un señor que es comerciante, según la información que dicen, pues un robo de aproximadamente 18, 19 millones de pesos, donde las chapas de la puerta fueron violadas. Lo que no se percataron los ladrones es que hasta su casa volvería su propietario y los encontraría adentro. No se encontraba nadie en la casa, pero cuando llega el señor, el dueño de la casa, este como es el habitante que está ahí, se presenta con los ladrones. De verdad es algo que nos está afectando muchísimo, muchísimo. Los ladrones al ver que habían quedado al descubierto, sacaron al parecer un arma e intimidaron al dueño del inmueble, quien salió corriendo y alcanzó a dar aviso a las autoridades. Hasta el lugar llegaron varios uniformados de la policía para realizar la inspección del inmueble y poder recolectar pruebas que los conduzcan los responsables de este millonario robo. Sin embargo, el concejal de hacer cruz aseguró que estos hechos delictivos se volvieron frecuentes en el sector. Robo de celulares, atracos, ahí tenemos un efecti que también ha sido atraco y muchos habitantes. Hace como cinco días también robaron una señora en el sector en donde fueron disfrazados de vestidos de la Secretaría de Salud. Entonces nos están cogiendo el barrio, ya el mayor de la policía tiene conocimiento del tema. Para combatir la inseguridad en la zona, se tiene prevista la instalación de cámaras de seguridad. Con la comunidad queremos montar un esquema de seguridad, instalar unas cámaras, instalar unas alarmas, porque en verdad tienen el barrio, hablándolo así, de azote. Nos están cogiendo mañana, tarde y noche. Hasta el momento la policía no se ha pronunciado sobre este robo. Hombres encapuchados que estarían patrullando las calles de la Comuna 3 y cometiendo robos a mano armada a plena luz del día, tienen a los habitantes de esta zona atemorizados. Nuestros otros de la ciudad de Patón vivimos una experiencia no muy grata hace aproximadamente 10 días, cuando dos tipos con casco cerrado ordenaban a la gente a las 8 de la noche acostarse porque algo raro iba a suceder. Esto lo pusimos en conocimiento de la opinión pública y de la misma policía nacional. Lamentablemente desde ahí se ha creado ese estigma en la comunidad, que viven atemorizados y más con el hecho de sangre que sucedió anterior, pues aún más la zozobra reina en nuestra Comuna 3. Esas graves denuncias fueron hechas por líderes de la Comuna 3 de la ciudad, quienes aseguran que los delincuentes los tienen literalmente azotados. Es crítico la seguridad que se está viviendo en Barranca de Meja, particularmente en nuestra Comuna 3. Se ha visto todos los días cómo va en aumento el delito del raponado, el atraco, ya roban residencias y el microtráfico, que no podemos dejarlo atrás. Es preocupante cómo se ha venido incrementando la inseguridad en nuestra Comuna. El temor se ha ido apoderando de los ciudadanos en este sector de la ciudad, ya que los homicidios ocurridos durante ese año, en su mayoría, han ocurrido justo en esta Comuna. Es la criminalidad. Para nadie es un secreto que en el 2017 el 80% de los crímenes selectivos que se ha presentado en la ciudad ha sido en nuestra Comuna 3. Antier nomás, a las 10 y media de la noche, fue asesinado un joven de 20 años en el barrio Cortijillo. Desconocemos los motivos de las causas, pero igual fue un crimen que afecta a la población joven y afecta la seguridad de nuestra comuna. A esta delicada situación de orden público se le suman los robos a mano armada a plena luz del día. Ayer nomás se presentaron un robo a una residencia con arma blanca. Aquí es constante, en esta semana hemos tenido el raponazo, hemos tenido atracos en plena vía pública, asaltan más que todo a las mujeres, la acogen en estado de indefensión. Esta líder comunal del barrio Villanueva asegura que en su sector han desnudado incluso a personas para robarlas. Dentro del barrio han habido muchos robos, atracos, en cuestiones de que ya no hay seguridad, llegan y intimidan a las personas, le quitan hasta la ropa para poderlos despojar de si tiene dinero en 10 partes. Ahora poquito, hace cuatro días robaron a una muchacha, la traían intimidando desde Villanueva hasta acá, Ciudadela, y le han quitado hasta el celular de sus propias manos. Inclusive hasta portar zapatos con marcas reconocidas en su barrio se ha convertido en todo un peligro. Hasta eso han dicho que el que llega después de las 10 de la noche los desbancan de los zapatos. Entonces, o sea, a mí me comunican, por eso hago el llamado a todas las entidades que por favor nos presten más seguridad. Los líderes de la Comuna 3 piden a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto para evitar que sus barrios sigan convirtiéndose en focos de inseguridad. En otras noticias, cuatro impactos con arma de fuego le propinaron al ex jugador de Alianza Petrolera Omar Manjarres. El ataque sicarial se presentó en la ciudad de Santa Marta. El ex jugador de Alianza Petrolera Omar Yesid Manjarres fue blanco de un ataque sicarial en la ciudad de Santa Marta. Hombres fuertemente armados le dispararon en cuatro oportunidades. Tres de los proyectiles impactaron su brazo derecho mientras que otro disparo entró en su brazo izquierdo. Según algunos testigos, los sicarios llegaron en moto hasta la vivienda del jugador ubicada en el barrio Santa Marta y dispararon de manera indiscriminada contra el futbolista. Los hombres huyeron del lugar mientras el jugador era trasladado a la clínica Los Nogales. Según el último reporte médico, el ex jugador de la máquina amarilla está fuera de peligro. La familia de Hélder Correa, quien fue asesinado en San Pablo, sur de Bolívar, aseguran que el hombre trabajaba en la población como obrero. Este era Hélder Correa Rodríguez, de 32 años, quien fue asesinado en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar. Su familia se encuentra consternada con el crimen. Pues la verdad sí, fue terrible la noticia, no estábamos preparados, no esperábamos esto y mi mamá está muy destrozada por esa noticia. Todos, todos, porque de verdad que no esperábamos eso. Correa, quien era conocido como El PIN, según su hermana, se encontraba departiendo en un establecimiento público con unos amigos cuando fue impactado por un desconocido. Sí, claro, él era deportista y se dedicaba a la obra blanca. Era muy trabajador, le decían el PIN, le gustaba jugar mucho fútbol. Sus familiares aseguran que él hacía poco vivía en esta población del Magdalena Medio. Hace un mes él salió, pero no supimos para dónde y ayer en la mañana recibimos la noticia de que lo habían asesinado. En el hecho delictivo también resultó herida a Nayibe Gámez Ruiz, quien sería la propietaria del establecimiento público. Un presunto guerrillero del ELN y uno más capturado es el saldo de una operación militar del Ejército Nacional contra este grupo delictivo en San Pablo, sur de Bolívar. Ese es el momento en el que el cuerpo sin vida del presunto guerrillero Pablo Emilio Arredondo Medina Cabecilla del Frente Héroes y Mártires que delinque en el sur de Bolívar, era trasladado a Sabucaramanga. En el operativo denominado San Miguel 10 fueron incautados dos fusiles calibre 7.62, una pistola calibre 9 milímetros, cinco granadas, un binocular, tres brazaletes del ELN, cuatro chalecos multipropósito, 50 cartuchos, 9 milímetros, seis proveedores calibre 7.62, un computador portátil, un radio de comunicaciones, tres celulares, un disco duro y seis memorias USB. En una operación conjunta, tropas del Ejército Nacional con la Fuerza Aérea Colombiana y coordinada con nuestra Policía Nacional con el propósito de garantizar la seguridad y protección de la población civil se llevó a cabo en desarrollo de una operación militar la muerte en desarrollo de esta operación militar del cabecilla alias Erick, quien fungía como cabecilla del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. En la misma operación fue capturado el tercer cabecilla de este frente terrorista alias David. Según las fuerzas militares, alias Erick, de 54 años, tenía entrenamiento como explosivista y francotirador. Según las investigaciones, manejaba unos 800 millones de pesos mensuales productos del narcotráfico y las extorsiones. Al presunto guerrillero se les indica de varias acciones contra la Fuerza Pública, como la registrada el 3 de enero del año pasado contra un grupo de policías de carabineros en San Pablo, sur de Bolívar. Dentro del perfil delictivo de alias Erick, cuenta con el reclutamiento forzoso de menores de edad para engrosar las filas del Ejército de Lideración Nacional, asimismo la acumulación de dineros ilícitos provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y extorsión a diferentes gremios del sur de Bolívar. Asimismo era el encargado de la adquisición de armamento y material explosivo, además del planeamiento de acciones terroristas contra la Fuerza Pública, la infraestructura crítica del Estado y la población civil. En este operativo también fue capturado otro presunto guerrillero del ELN identificado como Osmer Augusto Atertúa. A continuación conozca otros hechos que han sido noticia en las últimas horas en la ciudad y región. Tenemos cierre total de la vía La Fortuna hacia la ciudad de Bucaramanga a causa de un deslizamiento de tierra prohibido por las lluvias. A causa de las últimas, las lluvias que se han presentado en las últimas horas, estaremos presos a atender esta situación y posteriormente pues ya daremos el aviso y el conocimiento de nuevamente cuando habiliten la vía. La idea es conformar este comité, definir los roles y las competencias de cada una de las instituciones e iniciar un plan de acción de forma inmediata para que podamos tener resultados en el corto plazo. Lo que necesitamos ahorita es estos monitoreos que nos permitan conocer el estado actual de la Ciénaga y luego mediante el mapa de riesgos que maneja la Secretaría de Salud Municipal colocar a la Corporación Autónoma de Satander para que nos ayuden en ese trabajo articulado. Estamos expuestos por fuera de nuestras viviendas a los aguaceros o a los rayos, no protegernos debajo de un árbol y sobre todo un árbol que esté aislado o una infraestructura que atraiga los rayos. Se va la energía y llega la energía, toca esperar como unos 10 minutos para que se pueda estabilizar esta energía, los condensadores, los transformadores se regulen y ahí sí podemos encender nuestro electrómetro. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace en noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Mes de marzo es el mes del implante dental para las mujeres. Inicie ya su tratamiento con el 20% de descuento. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en enlace en noticias, ya regresamos con más de lo que usted quiere ver. Marzo es el mes del implante dental para mujeres. Inicia ya tu tratamiento con el 20% de descuento. Chrome, odontología especializada. Visítanos. Chrome.com.co Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial, como Ultrasan Motos. Descarga y conoce la aplicación de enlace televisión en tu smartphone. Noticias locales y regionales. Conexión directa con nuestras redes sociales. También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más. Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido. No te quedes por fuera. Descarga ahora enlace de televisión en tu smartphone. Disponible en App Store y Google Play. En la clínica Prudental Service tienes todos los motivos para sonreír. Convenios con Ecopetrol, Policía Nacional, Unipaz, Unioriente, Cabipetrol y Navelena. Para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta donde su platica rinde mucho más. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. Por Runer, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4, lujo, fuerza y estética. Y Hilux, una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Encuentra en enlace televisión y en enlace rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Aproveche los descuentos especiales en La Quinta. Por mercados familiares superiores a 100 mil pesos, que incluyan dos detergentes de 2 kilos o 4 kilos rindes, lleva papel higiénico Scott más y 12 rollos por solo 5 mil pesos. La Quinta donde su platica rinde más. El Consejo de Administración de Copacrédito convoca a la 53 ABA Asamblea General de Asociados el próximo sábado 18 de marzo desde las 7 de la mañana en el Club Infantas. Asista, su participación es importante. En el aniversario más por menos podrás ganar y ahorrar de verdad. Encontrarás los mejores combos y cientos de productos con descuentos increíbles del 14 de marzo al 2 de abril. Ven a celebrar el aniversario más por menos, más, 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 más por menos. Síganos y reciba las actualizaciones de lo que sucede de inmediato en su ciudad. Busque en Facebook a Enlace Televisión Barranca Bermeja. Haga clic en Me Gusta y por último clic en Recibir Notificaciones. ¿Listo? Ahora recibe un aviso. Cada vez que tengamos algo que contarle, Enlace Televisión, más cerca de ti. Gracias por seguir en Enlace Noticias. En la sección del reportero ciudadano, conozca nuevas denuncias de la comunidad ante la falta de civismo en algunos sectores de la población. Davis Aguirre del barrio José Antonio Galán de la Comuna 4 denuncia que desde hace varios días se presentó el rompimiento de un tubo de aguas negras que genera la emanación de malos olores. Reconocen vecinos de la zona que la empresa Aguas de Barranca Bermeja ha visitado en varias ocasiones ese sector por el mismo inconveniente, sin hasta el momento obtener respuestas contundentes. Tenemos un percance, un problema. Resulta que por ahí hay un tubo de aguas negras que se reventó pero ahorita otra vez se reventó y se van dando malos olores. ¿Qué hacen Aguas de Barranca? Van y tapan el pedazo dañado y ya, y ese tubo está remendado. A las afueras del Centro de Convivencia Ciudadana, lugar donde se atiende a población vulnerable e incluso a personas en condición de discapacidad, propietarios de algunas motocicletas las dejan parqueadas, obstaculizando el paso peatonal en los andenes de la Comuna 5. Y de falta de cultura también están los habitantes del barrio El Cerro. En la calle 29, por el sector de Los Columpios, aquí se arroja sin piedad cualquier cantidad de desechos. Por el lado de las imprudencias les tenemos esta. Una madre de familia transportando a menores de edad estudiantes sin casco y con sobrecupo en una motocicleta de placas BQU89C Rufino que fue captado sobre la autopista. A ella parece interesarle su integridad, más no la de los pequeños que se movilizan en este vehículo sin ningún tipo de protección. En la sección de reporteros ciudadanos de Enlace Noticias, destacamos hoy la labor que adelanta el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Ciudadela Pipatón, que trabaja en pro de la recuperación del parque del sector. Con avisos que advierten de la prohibición de botar basuras, escombros, entre otros desechos, busca sensibilizar a la ciudadanía en general. Felicitaciones. De la Comuna 3 pasamos al sector del Tiburón, en donde la Alcaldía, luego de realizar la limpieza del lote que allí está ubicado, inescrupulosos siguen depositando escombros, basuras y hasta animales muertos, comportamientos inadecuados que siguen latentes a pesar de entrar hace más de un mes el Código Nacional de Policía y Convivencia. Terminamos con más basuras, pero las que son arrojadas sobre la vía férrea ubicada debajo del puente que une a los barrios San Judas y La Floresta son el colmo. Llantas como estas son dejadas por rufinos en esta zona. Hasta aquí reportero Ciudadano. Sus quecas, denuncias y problemáticas puede seguirlas haciendo llegar a nuestro WhatsApp. 322-305-2920. En otras noticias, proveedores de la firma Mota Engie, que construye el intercambiador de la Virgen de la Gran Vía Yuma, reclaman el pago de sus servicios. Cámara de Comercio recibirá hasta el viernes copia de cuentas pendientes. Proveedores de la empresa Mota Engie, responsables de los trabajos del intercambiador vial de la Virgen, luego de reunión sostenida en la Cámara de Comercio para demandar el pago de sus servicios, llegaron a la redacción de enlaces noticias para exponer sus quejas. Sí, precisamente acabamos de salir de la Cámara de Comercio en vista de las problemáticas que se están suscitando en la ciudad frente a la empresa Mota Engie, ingenaria Ecos Trucao de Brasil, que está ejecutando la obra Tramo de la Virgen, Intercesión de la Virgen, acá en Barranca Bermeja. Hay muchas empresas, proveedores y empresarios que le han suministrado una serie de servicios a Mota Engie y a todas las empresas contratistas inherentes a ella, en el cual se han generado una serie de inconsistencias e incumplimientos en los acuerdos de pago y todo lo que hay inherente a ello. Esta tarde estuvieron reunidos en una de sus empresas para recaudar todos los documentos que comprueben los compromisos económicos que la firma contratista y subcontratista de la misma tienen con ellos. Asimismo le hacemos un llamado a todos los empresarios, a todos los que tienen, Mota Engie le está deudando para que lleven todas sus facturas de pago en orden a la Cámara de Comercio donde allí se las están recibiendo. Nosotros hemos tenido una inconformidad aquí en Barranca Bermeja con la empresa Mota Engie que está llamando y está diciendo que ellos en realidad no le deben plata a nadie, que yo no sé qué. Entonces por eso hacemos este llamado a todos los proveedores para que nos acerquemos allí y con factura en mano con todos los requisitos, los soportes que necesitamos para así demostrar que Mota Engie está jugando mal con nosotros. Hasta el próximo viernes la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja ha fijado el plazo para recibir toda la documentación en la que se acrediten las deudas que se tienen con estos comerciantes de Barranca Bermeja por estas firmas contratistas. Se invita a visitar la feria de precios especiales que ofrece San Autos Motor Toyota los días 16 y 17 de marzo en la plazoleta del Centro Comercial San Silvestre. Ofertas especiales en Toyota Fortuner Strict, Hilux TNS y Rad 5 Strict. Continúan encuentros entre el alcalde Darío Echeverry y presidentes y juntas de acción comunal y líderes de la ciudad. El turno de hoy fue para la Comuna 1. La presidente de Asojuntas Comuna 1 Los temas primordiales que planteamos nosotros como Asojuntas dentro de la Comuna 1 fue vivienda e infraestructura, salud, saneamiento básico y medio ambiente. Fueron los temas primordiales, tres obras macro para que el alcalde con toda la voluntad que tiene se den los proyectos. Este encuentro que se desarrolló en la sala de juntas de la alcaldía forma parte de los que el alcalde lleva a cabo con todos los presidentes de juntas de acción comunal y líderes de comunas de Barranca Bermeca para escuchar las necesidades. Quedamos en la misma metodología con el arquitecto Gustavo Fanador a hacer unas visitas para mirar el estado de cada cosa, de cada equipamiento, llámese puesto comunal, llámese los parques, el tema de vías, el tema de cantarillados para hacer ese gran trabajo y lógicamente discutir algunos temas sobre el cual es el tema de inseguridad. El desempleo, vivienda, infraestructura, mejoramiento y construcción de escenarios deportivos fueron las propuestas priorizadas. Nuestro barrio, La Campana, solicitamos al señor alcalde la implementación del salón comunal que no tenemos y la gestión para realizar nuestra polideportiva. En estos momentos tenemos una problemática que está ocurriendo en la calle 46 entre carreras 22 y 23 donde hay la fractura de un tubo de aguas negras y los contratistas fueron a revisar y dejaron eso destapado. Entonces ya le pudimos entregar al señor alcalde los documentos con los cuales se ha tramitado todo y para ver si nos da una viabilidad lo más pronto posible con eso. Alrededor de 21 presidentes de juntas de acción comunal y cuatro ediles de la Comuna 1 estuvieron presentes. Siete meses tendrá la Aerocivil para entregar el aeropuerto del municipio de San Gil. El gobierno nacional busca impulsar el turismo en esta zona del oriente colombiano. A continuación, nuestro panorama regional. Heridas en la cabeza y manos sufrió Luis Duarte de 22 años luego de que con un golpe con su cabeza rompiera el cristal de un cajón de equipos contra incendios. El hombre atentó contra su vida en una audiencia pública en Bucaramanga. De acuerdo con las autoridades, justo en el momento en que la Fiscalía le imputó los cargos de violencia intrafamiliar, el sindicado se alteró. La Alcaldía de Girona anunció que los ciudadanos que sean sorprendidos maltratando animales con dueños o callejeros recibirán todo el peso de la ley. El anuncio fue hecho luego de que se presentaran de manera constante casos de envenenamiento a perros y gatos en esa población. Las sanciones a conductores ebrios en Florida Blanca se redujeron hasta en un 73%. En el año 2015, las autoridades impusieron 192 comparendos a infractores por conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas, mientras que el año anterior las multas llegaron a 52. Así lo dieron a conocer las autoridades de tránsito y transporte de Florida Blanca. En Piedecuesta, 250 líderes locales se graduaron como gestores de paz. Esta capacitación les permitió a los participantes aprender sobre derecho internacional humanitario, convivencia y participación ciudadana, tecnología de la información y las comunicaciones, estructuración de proyectos de inversión social y programación neurolingüística. Una nueva sede educativa para los estudiantes del Corregimiento de la Fortuna será construida luego de que la sede principal de la institución tuviera que ser parcialmente clausurada por el alto riesgo que representa para la comunidad. Más de 7.500 millones de pesos fueron adjudicados para este proyecto. Valiéndose de sus atributos físicos, una mujer de 18 años conocida como La Gata habría participado en por lo menos cinco casos de atracos a taxistas en el área metropolitana de Bucaramanga, según líderes del Gremio Amarillo. En el hecho más reciente, La Gata, en compañía de un hombre, amenazó y robó a un conductor de servicio público en el asentamiento humano Villas del Girardot, en Bucaramanga. Compre y registre sus facturas de Yungu y de todas las marcas del Centro Comercial San Silvestre y sea uno de los 12 ganadores de un bono por 500 mil pesos en Yungu. San Silvestre, una experiencia mágica. Hacemos una pausa en enlace a noticias. Al regresar, los esperamos con la información deportiva en el noticiero que usted quiere ver. Marzo es el mes del implante dental para mujeres. Inicia ya tu tratamiento con el 20% de descuento. Chrome, odontología especializada. Visítanos chrome.com.co Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garantía calidad en materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Libérese de las gafas y de los lentes de contacto. Regresa Barranca Bermeja a la brigada contra la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la predicia el próximo sábado 25 de marzo. Organizan la Clínica San Nicolás y el Centro Ocular Doctor Rincón. Plan Renault Beat La France El sueño de estrenar carro y conocer París en el año Colombia-Francia 2017. Compre un Renault y recibe dos tiquetes a Francia y regreso sin sorteos. El turco se volvió loco en el Dorado Center este jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de marzo. No te pierdas de un 20% de descuento en toda la ropa. El Dorado Center donde comprar es ahorrar frente al Parque Uribe. Escuchar Enlace Radio es fácil. Es fácil. Descarga la aplicación Enlace TV disponible en Android y iOS. Toca en Enlace Radio y listo. Listo. O entra en www.enlacetelevisión.com y cliquea el banner de Enlace Radio. Música. Música. Información y entretenimiento. Entretenimiento. Que va a donde vayas. Vayas. Porque Enlace Radio se mueve contigo. Se mueve contigo. Con Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. El Consejo de Administración de Copacrédito convoca a la 53A Asamblea General de Asociados el próximo sábado 18 de marzo desde las 7 de la mañana en el Club Infantas. Asista. Su participación es importante. Caplan International Cursos de Inglés High School Inglés de Negocios Preparación de Exámenes Internacionales Campamentos de Verano Vive tu Sueño Estudia en el Exterior Aprovecha la Semana de Descuentos de la Séptima Feria Caplan Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras Sorteo 15 de abril La Quinta donde su platica rinde mucho más Si vas a anunciar algo que quieres vender algo que quieres comprar buscas empleo perdiste tus documentos hazlo en el lugar que te da los mejores resultados clasificados enlace televisión para que encuentres todo lo que buscas Comenzamos con la información deportiva de Enlace Noticias con orgullo el profesor Oscar Villamizar mostró los resultados de los jugadores de tenis del Club Miramar el club dirigido por él en festival realizado en la capital de Santander trajo muy buenos resultados El equipo de tenis del Club Miramar que dirige el profesor Oscar Villamizar tuvo una destacada actuación en el Festival de Deporte Blanco que se cumplió en la ciudad de Bucaramanga la semana pasada El torneo fue el Festival Nacional Copa Milo en la ciudad de Bucaramanga en el Club Campestre durante los días 11 y 12 de marzo El profesor Villamizar destaca como sus dirigidos que son niños entre 8 y 12 años lograron vencer a un centenar de tenistas en estas categorías procedentes de diferentes lugares de la geografía nacional Excelente éxito total protagonistas estos niños en todas las categorías nos llevamos casi todos los títulos en 8 masculino quedaron 3 niños en las finales en 8 femenino una niña en 9 masculino otro niño en 9 femenino un cuarto de final en 10 primer puesto en cuadro B y en 12 todos los 4 puestos fueron para el Club Miramar Ahora luego de un merecido descanso vienen nuevos retos para los pequeños deportistas tanto en la rama masculina como femenina En más de 170 deportistas de todo el país y el Club Miramar nos representamos con 33 deportistas de edades de 6, 5, 8 años 9, 10 y 12 años Con estas victorias de los más pequeños se muestra en el ámbito regional y nacional la calidad del tenis que se juega en Barranca Bermeja y la potencia que tiene el Club Miramar en esta disciplina deportiva Los niños y niñas del equipo de tenis del Club Miramar manifestaron su alegría por las más de 30 medallas obtenidas en Festival del Deporte Blanco cumplido en la ciudad de Bucaramanga Enlace Noticias indagó con los pequeños deportistas del Club Miramar que la semana pasada se destacaron en el Festival de Tenis cumplido en el Club Campestre de la ciudad de Bucaramanga sobre este triunfo que obtuvieron los chicos se mostraron entusiastas con las medallas obtenidas Muy bien estuvo como difícil gané gané le gané a Juan Camilo el campeonato fue un poco casi difícil bien este poco difícil Las niñas practicantes del Deporte Blanco muestran su satisfacción por la destacada participación que les mereció traer a la ciudad varios galardones Fue muy hermoso jugar con mis amigas y contra ellas Para mí pues me gustó participar en la Copa Milo fue divertido me gustó porque conocí a otras personas Para mí estuvo muy bien mi experiencia fue muy buena porque pude conocer a nuevas personas y pude jugar contra mis amigos y también con ellos Los pequeños tenistas luego de un descanso de 15 días se aprestan para participar en otras competencias bajo la dirección del profesor Oscar Villamizar Y si de deportistas barranqueños que dejan en alto el nombre de nuestra ciudad estamos hablando el de Jonathan Millán no es la excepción El ciclista barranqueño se estrena en Europa El joven de 28 años de edad llegó a Italia para representar a la ciudad en 8 competencias de 2 meses será su estadía en el viejo continente Para Jonathan Millán es un sueño hecho realidad hoy llegó a Milán cargado de ilusiones y lleno de expectativas por dejar en lo más alto el nombre de Barranca Bermeja en un calendario intenso de carreras que lo mantendrán por 60 días en Italia Las expectativas son muy buenas la verdad nos hemos preparado muy bien durante estos dos meses para llegar en óptimas condiciones a Europa el primer objetivo la primera competencia de la Copi Bartali en Italia es un sueño hecho realidad para mí como ciclista como persona que era llegar a lo más grande el ciclismo Viaco junto a sus compañeros del equipo Strongman dirigidos por Luis Alfonso Selli y con quienes estarán en pruebas como la Copi Bartali Giro de Apeninos Tour de Croacia Vuelta a Asturias a Madrid y otras que conocerán una vez estén en concentración Gracias a mi equipo de bicicleta Strongman que son los que me han apoyado desde hace dos años el ciclismo colombiano está en lo más alto a nivel mundial entonces queremos llegar muy bien y representar muy bien a nuestro equipo a Colombia y por supuesto a Barranca Bermeja como representante de nuestra ciudad Esta es la primera vez que Millán viaja a Europa donde estará a la altura de los más grandes del ciclismo y esperó llegar desde los 18 años cuando inició su carrera profesional como ciclista Sí, es la primera vez que estoy en Europa que estaba en Sudamérica Centroamérica pero es la primera vez y es un sueño la verdad que es un sueño que me había atrasado desde muy joven desde muy niño y muy feliz muy feliz se llega a Italia uno de los managers del equipo que fue uno de los encargados de conseguir las invitaciones de las competencias entonces ya tenemos toda la logística aquí en Italia luego de altibajos en su carrera Jonathan Millán se encuentra a la expectativa de representar y dejar en lo más alto los colores amarillo con negro y la bandera de Colombia en el viejo continente Del ciclismo pasamos ahora al BMX el bicicross se toma a Barranca Bermeja para válidas de este deporte a partir del próximo viernes el evento deportivo se realizará en la pista del parque recreacional Desde este miércoles inicia el arribo a Barranca Bermeja de las delegaciones que participarán durante el fin de semana del campeonato nacional de BMX La válida se van a realizar el sábado y el domingo pero a partir de hoy miércoles ya están llegando competidores de distintos departamentos para venir a probar la pista para poder acondicionarse para la válida vienen con muchas expectativas ya que esta pista es una de las mejores en Colombia las personas deportistas de otros departamentos vienen muy motivados a competir a Barranca y pues de la misma manera nosotros también venimos a recibirlos y a poder hacer un gran espectáculo y una muy buena presentación Para este campeonato los biciclosistas de la ciudad tendrán papel destacado El Club Cacique BMX junto a los otros dos clubes de Barranca Bermeja se están preparando para las válidas que se vienen para este fin de semana en la cual pues estamos ya preparando detalles para poder afrontar y ser protagonistas en esta tercera y cuarta válida nacional que se realiza en nuestro municipio ya que pues queremos ser protagonistas nuevamente en nuestra tierra y poder mostrar todo lo que los clubes en Barranca como se han venido preparando Centenares de biciclosistas se darán cita en el puerto petrolero para mostrar lo mejor del BMX de Colombia Invito a toda la comunidad de Barranca Bermeja y a toda la familia de La Biela que por nada del mundo pueden perderse este sensacional torneo esta tercera y cuarta válida que se va a realizar este sábado y domingo acá en Barranca Bermeja los invito porque es súper atractivo venir a ver estas válidas acá en nuestra tierra todo está dispuesto en la ciudad para recibir a las delegaciones que llegan de los distintos lugares de la geografía nacional Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia Por ahora es todo en deportes hacemos una pausa ya regresamos a Enlace Noticias En el aniversario más por menos podrás ganar y ahorrar de verdad encontrarás los mejores combos y cientos de productos con descuentos increíbles del catorce de marzo al dos de abril Ven a celebrar el aniversario más por menos más 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 por menos Maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar Pánico escénico Ve a la Escuela de Arte de las Tablas Ven a la Escuela de Arte de las Tablas Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro danza percusión y plástico En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja Vamos a lo ver ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Colecciones El Tiempo ¡Ey! Bolsos de Moda de Guillermina Baeza Son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario tanto de día como de noche Búscalos todos los viernes en El Tiempo y en su librería Todo Lectura desde el 20 de enero En casa en la oficina o en los colegios separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente En recipiente verde los residuos ordinarios papel aluminio papel carbón envoltura de mecato y residuos de alimento En recipiente azul plásticos vidrios y metales En recipiente gris papel y cartón limpio y seco Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente Proyecto de Educación Ambiental no formal Alcaldía de Barranca Bermeja Psst, psst Ey Amigo usuario de Datelune ¿Ha notado que le falta algo? Usted también tiene derecho a ver la mejor televisión de Barranca Bermeja Enlace Televisión está al aire libre y disponible de manera gratuita para todos Llame al 018-401-404 o al 602-1500 y exíjale a su cable operador nuestra señal Enlace Televisión más cerca de ti Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti ¿Qué quieres más? Enlace Televisión Escuela de Arte Escuela de Arte Inicia nueva temporada de teatro en la ciudad denominada Las Dionisiacas Este jueves el invitado es un destacado grupo teatral de la ciudad de Bucaramanga Escuela de Arte Las Tablas tiene para este jueves una nueva muestra de teatro en esta oportunidad el grupo invitado viene de la ciudad de Bucaramanga La idea es que la temporada Dionisiaca que se celebra en su tercera versión se va a llevar a cabo en toda la ciudad de Barranca Bermeja con presentaciones en la sala de la Escuela de Arte en las Tablas y presentaciones en los espacios no convencionales como los parques y los polideportivos de las comunas de Barranca Bermeja Con este tipo de actividades culturales se apresta a la Escuela de Arte en las Tablas para la aceleración del Día Internacional del Teatro y de la nueva temporada de las Dionisiacas Estaremos regresando presentaciones con un grupo de talla nacional que es el grupo Globo Teatro de la ciudad de Girón Ellos se estarán presentando a partir de las 6 de la tarde en las salas de la Escuela de Arte de las Tablas Además de eso el día siguiente o sea el día viernes se estarán presentando en el corregimiento El Llanito con ese afán de compartir el arte y la cultura con toda la ciudad La Escuela de Arte de las Tablas está ubicada en el barrio Polo Nuevo Comuna 2 de Barranca Bermeja Con esta información hemos llegado al final de Enlace Noticias pero antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora también en su nueva sede en la avenida 36 Mañana los esperamos en Enlace Radio 6 AM a las 12 del mediodía en Enlace Noticias para contarles más de lo que pasa en la ciudad y región Gracias por la compañía como siempre y que tengan todos una feliz noche Enlace Noticias Enlace Noticias Enlace Noticias Enlace Noticias Enlace Noticias Enlace Noticias